Un fallo favorable en la Corte de Apelaciones obtuvo el Gobierno Regional de la 15ª Región ante los dos recursos de amparo contra el proyecto Exploración Minera Catanave, presentados por el alcalde de Putre, Ángelo Carrasco y Richard Fernández, entre otros. Lo anterior valida la actuación de la Autoridad Regional del Medio Ambiente, encargada de calificar ambientalmente los proyectos, indicando que el fallo que la resolución de calificación ambiental se ajustó a derecho, que se dictó dentro de las competencias legales previa a evaluación ambiental y que la actuación no fue arbitraria. Además, lo expresado por la Corte ratifica que este Gobierno está por el estricto respeto a la normativa del medio ambiente y descarta cualquier argumento negativo respecto a la aprobación del proyecto Catanave. Sobre el tema, el gobernador de Arica, José Durana, expresó que un poder independiente del Estado emitió su parecer, descartando que la aprobación de la exploración minera del proyecto Catanave tenga algún tipo de vicio. Estos recursos que fueron presentados carecían de todo fundamento y eso demuestra de que las razones y fundamentos que lleva el Gobierno para sacar adelante el proyecto minero y fundamentalmente el proyecto Catanave son con absoluto respeto a las normas medioambientales, con absoluto respeto a la fauna, fundamentalmente a la vicuña y en razón de que no era una explotación, sino que es una exploración de nuevos recursos mineros sobre 2,2 hectáreas, teniendo en consideración de que estamos hablando de más de 2.800 hectáreas de este proyecto minero que se aloja a 200 kilómetros al este de Arica y a 60 kilómetros al sureste de Porte. El Ceremi de Medio Ambiente, Felipe Bendaño, señaló que la decisión tomada sobre el proyecto minero está en base a la normativa legal. Y acá lo importante es recalcarle a la comunidad que el Gobierno de Chile, a través del representante de la región, el Intendente Don Rodolfo Barbosa y en su momento el Intendente Subrogante Don José Urana, se ha velado y se ha actuado con estricto apego a la normativa y al Estado de Derecho. El recurso, la resolución es contundente en señalar que acá no se ha cometido ningún acto ni arbitrario ni legal, que son los fundamentos que señala este recurso. Luego de esto, viene la posibilidad del titular de apelar a esta resolución de la Corte de Apelaciones. Pero para nosotros queda bastante claro, y es la señal que queremos darle a la comunidad, que acá en la región siempre se va a velar por un cuidado al medio ambiente y por un absoluto apego a la normativa y a la institucionalidad. El fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Arica ratifica la aprobación responsable de proyectos económicos sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental. Gracias.